El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Sonora aprobó el diseño de boleta y demás documentación electoral que se utilizará durante el proceso electoral ordinario local 2017-2018, tanto para la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional, como para integrantes de los ayuntamientos en los 72 municipios de Sonora. Por unanimidad, los consejeros electorales avalaron la propuesta de la Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral, derivado de que dichos diseños cumplen con las medidas de seguridad que requieren la boleta y la documentación, así como el contar con los requisitos y estándares exigidos por el INE a través del reglamento de elecciones. Con esto se brinda certeza e imparcialidad a la elección. Uno de los criterios que deberá respetar dicha documentación es abstenerse de utilizar los colores que empleará el INE en las elecciones federales, así como evitar el uso de colores que se incluyan en los emblemas de los partidos políticos y, en su caso, de quienes contiendan como candidatos independientes. Serán alrededor de 45 formatos únicos conformados por documentación común de la elección para las diputaciones locales y de la elección para ayuntamientos. El acuerdo establece la posibilidad de realizar los cambios pertinentes en caso de que, por ejemplo, no hubiere candidatos registrados como candidatos independientes o que alguno de los partidos políticos acreditados ante el Instituto no registra candidatos en las diferentes elecciones o queden sin efecto los convenios de coalición y autorizados, o se registra en candidaturas comunes por los partidos políticos que tienen derecho. Con edición de Arturo Campos, para las noticias, Marco Antonio Palma.